Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Antes de comenzar con el vídeo, un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un doble sorteo, ¿vale? Un sorteo de 1000 RPs para la gente que me ve en mis directos de Twitch y un otro sorteo de 1000 RPs solo para las suscripciones en Twitch, ¿vale? Para la gente que se suscriba y me apoye con esas suscripciones. Así que nada chicos, si queréis saber más información, en la descripción tenéis el link y demás y también en la esquina superior derecha tenéis ahí el enlace, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y espero que os lente el vídeo. Y estos tres putos minions, tío, que no puedo golpearles, tío. ¡Qué puto rugazo, tío! Bueno, vamos a ir con estas runas con Miss Fortune, ¿vale? Estrategia ofensiva por el tema de dejar un vulnerable a los demás y tal, cosa que viene bastante bien luego con la ulti. Concentración profunda para el maná. Esta de las tres es la de robo de vida y está orientada más al health game, que es perfecta para Miss Fortune. Miss Fortune es una campeona más del health game. Golpe de gracia, evidentemente, hace más daño a los campeones por debajo del 40% de vida. Perfecta a la hora de tirar una buena ulti en teamfight. Y luego en secundaria es calzado mágico y entrega de galletas. Y luego ya velocidad de ataque, fuerza atable. Y aquí veo que son dos APs, varios Lux AP. No sé si pillarme armadura. Bueno, voy a pillar la vida y a tomar por culo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Miss Fortune. Vamos a ver, ¿qué tal, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un jungla? ¿Un... Ok, no, ok. Se va a hacer los pollos, así que no necesita help. Empieza por los picuchillos. Vale, vamos a subirnos la W de primeras. Ya sabéis que, bueno, con la W corres más. Ya la pasiva en sí, corres más fuera de combate. Y en, bueno, fuera de combate, ¿qué coño? Hasta que te golpean, ¿no? Entonces pierda pasiva. Y, pues nada, tráfico en segundos, pues, aumenta bastante más la velocidad. Ya de por sí los corazoncitos que le salen del culo gracias a la W, ¿vale? Así ya de por sí corre más. Es algo a tener en cuenta. Luego la pasiva es, cuando tú das un básico, ese básico mete un huevo. Pero claro, solo es, digamos que es un básico por unidad, por así decirlo. A no ser que lo resetes. Si yo doy un básico a este minion, y luego a este, y luego ya otro, entonces ves, es como que la pasiva se va cambiando. Y entonces vuelves a tener ese básicoazo de continuo. Pero al mismo objetivo, si le doy dos veces seguidas, entonces le doy el básicoazo y luego ya el segundo básico, pues es un básico normal y corriente. Si ya tiene corazoncito, es el minion, por ejemplo, cuando le de, va a ser un básico corriente. La cosa es farmear y farmear. Digo, si se pone detrás justo, le doy con la Q, si no, no. Luego está el tema de la Q, ¿vale? Tú das con la Q y rebota, das un enemigo y rebota, ¿vale? Al enemigo que está detrás, ya sea minion o campeón. Si hay un campeón, suele dar al campeón y no al minion. Así que bueno, se suele jugar con esa. Lo único que tampoco me queda adelantar mucho, porque con el fucking equipo que tienen, o el fucking bot que tienen, me da un poquito de miedo. ¡Wow, fallo mía! Ahí, por ejemplo, si ves, si Cogmaus se hubiera puesto justo detrás del minion ese, le habría metido una Q, pero no es el caso. Voy a poner un guarda aquí. Y bueno, a la hora de usar la W, pues la activa es eso, ¿vale? Consigues mazo de velocidad, ataque y de movimiento durante 4 segundos. Los juegos se pueden aprovechar bastante bien. Pero bajo Miss Fortune, yo en Erly suelo ir al farmeo y al farmeo. Miss Fortune es un campeón más bien de... de Mid-Glet Game. Toma, ¿veis? Eso es lo que os quería enseñar. Como me mata al minion con la Q, el rebote de mi propia Q hace más daño, ¿vale? Uf, Diego, como de otra vez, me parto. Un poco más y le doy otra vez. Eso sí, hay que tener cuidado con... con Lux, hay que tener muchísimo cuidado. Vale, ya tenemos la E. Lo bueno de la E... Ahí no sé por qué nos ha metido Leona. Podría haberse metido con la E. Entre mi CC de la E y demás. Y algún que otro basiquillo. Pero bueno, así está bien. Toma. Toma, ostión, ¿qué te has comido, Kogmao? Qué puto, ¿eh? ¿Cómo corre el hijo de puta? Tengo mucho alcance el cabrón con la W puesta. El Kogmao. Bueno, empezamos bien. De puta madre. Vale, pego un minion. Sí, sí. Vale. Ah, fuck. Va a hacer flash. Tengo heal, tengo heal. Vale, justo. Vale, worth it. No mueres, no. Vale. Uf, bendito heal. Muy buena. Luego, lo que podéis hacer con mis fortune es debilitar a los minions que estén detrás para tirar alguna Q, ¿vale? Por ejemplo, yo debilito a estos. Y en cuanto se acerca un poco de más Kogmao, pues tiro una Q ahí, por ejemplo, lo he echado como el culo, pero... Se suele hacer eso. Va. Va. Va, buena. Va, me ha peado a mí. No, fuck. Qué mierda, mierda el movimiento he hecho ahí, tío. Creo que lo mato. ¡Oh! Vale, da igual, me ha matado, vale. Ahí sí que es verdad que me he movido mal, pero... ¡Hostia, tío! Por la visión, tío. Se lo ha hecho por la visión. En cuanto me he metido en hierbas, he dicho, me doy la vuelta, doy un básico Q y lo mato. Y tal cual. Encima me llega para el espadón, así que worth it. Was worth. Además, la que se ha llevado una doble, pero ha sido Lux la que se ha llevado la doble, así que... Detro que cabe. Not fucking bad. Un saludo, Carlos. Un saludo, Leandro. Cerver. Cervera, un saludo. ¿Qué opinas de Recony de Meta Actual? Le estaba... A ver, no está mal ese champ, pero en la meta actual está un poco useless. Pero, a ver, si eres muy bueno con él, pues más o menos puedes carrilear. Pero tienes que ser muy bueno con él. Por ejemplo, le pasa a Logi, por ejemplo. El youtuber este es... Ahora creo que es mi Rakan, si no me equivoco. Y le va bastante bien. Y ese es un campeón que es como Katarina. Si se te da muy bien Kata, pues úsala porque es la polla. Pero si no se te da bien, olvídate ni la uses. Pues Rakan, yo diría que es más o menos lo mismo. Es parecido. Sigue esa fórmula. Bueno, maximizamos por cierto la Q, ¿vale? La W se suele subir a nivel 1, pero el tema es de los corazoncitos, la velocidad de ataque y eso. Pero vamos. Sí que es verdad que nos ha tocado un bot un poco pesado. Pero es un puto coñazo ese bot. Va, pre-minion. Por gilipollas. Estoy intentando hacerlo de la Q. La verdad es que Miss Fortune en sí es la polla. Ya solo por lo de la pasiva del W y eso, lo de los corazones en el culo, es bestial. Está muy rota esa mierda. Pero bueno, tengo 49 minions y él solo 28. Le llevo bastante. Vale, GG. Ahí está bien. Buenísima. Ya está, GG. Buenísima, buenísima. Ahí está muy atenta. Leona, tengo la R. Me voy a quitarle marcas. Le tengo pink. Lo voy a poner. ¡Hostias! Buenísima, buenísima. Qué buena. GG. Vale, muy buena. Vamos a vaquear. Ha estado bien el combo. Es ese. Por eso mismo le dije ese piensa a Leona o un campeón como Nautilus o Leona. Porque con Miss Fortune es perma CC. Y entonces Miss Fortune tira la ulti y es... Sí, sin más. Vamos a tirar de primeras a por esto, sinceramente. 100%. Espérate, me voy a llegar para esto. Me voy a esperar y me voy a pillar la capa agilidad que da 20% de probabilidad de crítico. Y eso se nota bastante. Ahí está. A ver. 20% de probabilidad de impacto crítico. Se nota un huevo eso. Se nota bastante. No sé si queréis que os deje lo de las runas para que veáis el daño y tal. Imagino que esto, ¿no? No se podían ponerle a dos, ¿verdad? No sé. 10% de reducción de enfriamiento tengo. Esas palabatitas. Ahora sí que podemos jugar a full. Ahora podemos jugar bastante agilísimo. Uf. Ya está. Sí, yo con dar un básico ya le hago trizas. Uf. Ah, está. Mirad, ¿eh? Está cogmao. Cogmao que llega. Está aquí el pendejo este. Quiero hacer amigos. Cáfix. Estoy yendo. Ah, qué putos. Qué putos. Vale, está bien. Shit. Vale, Drick up. No, no veas que está ahí el gilipollas este. No, 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 no. Está casi seguro que estaría, ¿eh? Pero no, no. Sería de tonto, sinceramente, estar ahí. Déjame el ping. Muchas veces yo cuando voy en support lo que suelo hacer es dejarle los ping y los ward siempre y cuando no le joda el farm a la ECE porque se tenga que venir ni nada. Le dejo los wards. Parece una tontería, pero... Toma, toma, que hostil le he dado. Buenísima. La metralleta humana, tío. Uy, le di sin querer. ¡Qué fail, tío! Le di a un puto minion, tío. Oh my fucking God. ¡Qué fail! Report. Queda todo el botito. Dios, qué mala mía ahí esa. Y encima el cací se salvó a nada, el cabrón. Pero a nada. Y luego, va, ya gastaré ahí. Puta, tío, se salvó a nada. Qué mierda. Puto laker. Quizá no tendría que cancelar la ulti justa, ¿eh? Es que la cancelé para darle con el básico Q. Y luego ahí lo mato. Y se escapó a nada. O sea, un básico de mierda. Qué puto. Joder. No, yo me tengo que ir. No puedo, no puedo entrar. ¡No, no, no! Se me olvidó la ulti de Lux. Se me olvidó. Estaba más pendiente. Estaba pensando la ulti de Kogmao. La ulti de Kogmao. La ulti de Kogmao. La ulti de Kogmao. 191 de Kogmao. 191 de daño. Está bien. 6, 2, 1, 80 de farm. Bueno, le saco 30, así que está bien. Vamos a por estos. Es que va, de haber tenido la ulti ahí a lo mejor podríamos haber hecho más. Justo cuando pillaste tú a Lux, tiraba yo ahí mi ulti. Pero no la tenía. Usaste mi full letalidad. Podría haberla usado. Y más en esta parte porque no tienen tanque, pero... Pero no. Vale, sí la he usado. Sí la he probado. Evidentemente está muy, muy rota. Vale, ya está. Vale. El gordo. Dios, que os he lidado al gordo. No creí que le fuera a quitar tanto, coño. Digo, le doy un básico Q y me farmea los dominion una mierda. Murió en cero coma. Farmea bastante bien Miss Fortune. El Drake está... No sé por qué, coño, no tenemos ni un puto Drake hecho. Con la presión que le estamos haciendo en nuestra jungla. Está dormidísimo. Lo estoy tanqueando, yo lo sé. Pero ahí me separo. Lo justo y necesario. Niña, 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 niña. Quita, coño. Kogmao, un pesado. Qué puto. Ay, le llegas a pillar y la matábamos bajo torre. Yo creo que Leona le llega a pillar y la matábamos bajo torre. Mira, no tiene ward. Ah, le quería dar aunque sea con el rabito de la E. Yo le estoy unido y... Están cagadísimos, eh. Déjame el ward si puedes. Vale, thanks. Me va a quedar el blue. Vene, puta madre, tú. Ala. Mi fortuna DC con blue. Puta madre. Vale, tengo la ulti. Esto sí, eh. Le tengo una, eh. Ay, qué mierda no da. Bueno, pues ya está. Ulti. Y aquí hay más ropa. Y a tomar por culo. Va a explotar, va a explotar. ¡No! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Puto cabrón! Me mató, tío. Pero bueno, estaba claro. Vale, guay. Me llega para el fil infinito. Y aún no me piden las putas botas, tío. Es mejor pillarme el fil infinito, evidentemente, antes de que las botas. ¡Squarell! Un saludo. Es main a EC. No, no me gusta más a EC. Soy main en support. Vale, perfecto. Vamos a piarnos el visión de... El ward de alteración de visión lejana. Os lo aconsejo más que nada cuando sois a ECs, ¿vale? Y te voy a robar el red. Si no te importa, ¿qué? Que voy bastante bien. Sí. Yo cuando veo jungla le suelo dejar el red, por ejemplo, o el blue a mi mid o a mi ADC. Siempre y cuando vaya muy bien. Si no va muy bien le dan por culo. Pero si mi ADC, por ejemplo, va bien y yo vi bastante bien, le suelo dejar el red a la EC. Pero porque sale bastante ward. ¡Holy shit! Está Kha'Zix por allí. ¡Pero oye, hija de puta! ¡Qué mal me he movido ahí! ¡Coño de la madre! Sí, voy a esperar de oír con una ulti suya y me revienta. ¿En serio? ¿Pero qué puto CC? ¿Qué CD tiene la va muy zorra? A ver, me recupero un huevo. Pero, joder. ¿Qué mierda de CD tiene, tío? Sus muertos. Chabones a hacerlo. Es que en cuanto pille su ulti. ¡Ay, coño! Le he dado la E sin creer, tío. ¡Holy shit! ¡Qué fail, tío! Nah, vámonos para atrás. ¡Joder, pesada, tío! ¡Puta Lux! Me toca más a las bolas, tío. El Champions, sí. No me gusta nada. ¡Joder! ¡Pesada! Yo, como vuelva a tener otra en la Q, que me la acabé de tirar. Me cago en la mano, es un muerto, ¿eh? ¡Eh, what?! ¡Joder! ¿Qué cojones, tío? Se le habrá ido el click o algo, ¿eh? No quiero gastar la ulti. Vale, tengo la ulti aún, ¿eh? Si salta el otro, lo matamos. Salta full, si quieres, lana. Creo que lo mato. Sí, ya está. Tengo el kill. Voy a tearlo. Ah, sí. A chuparla. A tomar la iretimo. Te ha llevado la iretimo. Por puto. Vale, perfecto. GG. Y torrecita. Perfecto. Nice. Más arroba, ¿eh? Jungla. La jungla, el jungla enemigo. Este está bastante bien, ¿vale? Porque jode bastante al jungla enemigo. Además de que, bueno, te llevas experiencia esa mierda. Pero jode bastante. Corazón. Me arroba el gordo, creo. Hijo de puta. Oh, my fuck. Madre mía. A ver, es una Lux. Yo soy una Miss Fortune que va a 14-3. Pero, hostia puta, que deleteo. Submortos. Le voy a ayudar a este. Vale, ya está. Es que quito un huevo, tío. Oh, my God. Dios, qué boost le hice, tío. Qué puto boost. Antes de irme, dejo lo guardado. Perfecto. Y ahora sí, la mierda está. Y ahora, sinceramente, vamos tan bien que estaba pensando en pillarme la sanguinaria. Pero no es mejor el cañón de fuego rápido. Para el tema de tener más rango. Imagínate, el básico de la pasiva de Miss Fortune junto con el cañón de fuego rápido. Es un hostia, un flipante. Qué one shot. Ya ves, eh. Madre mía, tío. Salud, mariquitos. Un saludo, Elsa. Un besito. ¿Quién va mejor con Braum? Pues suele ir muy bien Lucian, pero por lo de la pasiva. Te voy a caer el campeón que dispare muy rápido. Suele ir bien con Braum. Es que me lo puedo hacer yo solo, pero me da miedo. Ah, vale. Lux está en top. Hijo de puta. Hizo flash y tiene capa en limbo. Qué cabrón. Hásele corriendo que flipas. Si no, ese lo mataba. Vale, el blue sale ya. Se lo voy a robar. Ah, si va a ir de face. Vale, no tiene ward aquí. Ok. A lo mejor tiene ward, pero no ping. Pero si tengo un ping, lo rompo. Vale, el Drake estaría bien hacérselo. Vale, hay acción por allí. Qué tanque es, eh? Joder, sed. Puede tardar un poco más en llegar. La iré de Timo. Pues la iré de Timo. Hostia, este no lo roba. Tienes mal y nosotros no. Qué puta mala suerte, tío. Bueno, cosas que pasan. No creí que fuera a estar aquí. Teniendo ahí tanta acción, eh? Estás muerto, colega. Ya, que te mate, sed. No, no, pero mátalo, mátalo. Sed, mátalo, coño. Mira que le dejo la kill. Y casi me matan por... Submuertos. Me cago en la puta. Era tuya ya, pero yo qué sé. Estoy yendo a ver. Estoy yendo. Hay un puto comien, hay un puto comien. Hay un puto comien, hay un puto comien. What? Hijo de puta. Como Dios, amigo. Vale, el buen movimiento de caderitas. Creo que le... Ah, venga, tío. No me lo creo, tío. El puto escudo de morde, tío. Digo, le doy un básico Q. A lo mejor hasta con suerte doy a Kha'Zix también de rebote y mata a morde. Una mierda, tío. El puto escudo de morde. Qué asco. Se ha golpeado ese al pecho. Mataba por culo. Qué putada, tío. Qué putada. Qué putada. Vale, ya estoy. Vale, tengo cañón de fuego rápido. Corta curación no me voy a hacer porque no la necesito. Lo que voy a hacer es... O me podría hacer el ángel o guardián o la sanguinaria. Que con la sanguinaria es la hostia con Miss Fortune. Uh, tengo que ir a bot. Están puseando a bot. Puto cojema, güey. Es que ahora con la Wedol... Va. Hijo de puta, mira qué rápido de destruir. Será puto. No creo que me dé tiempo a llegar. ¿What? ¿Qué haces de aquí? Se ha comido la pared. No sé si lo voy a... Esa ulti ha sido muy tarde. Too late. La he tirado muy mal. La he tirado muy tarde. Madre, tú. Júdele, Kogmao. Se ha tirado todo, eh. Pasa. Pasa parte de mí. Alguien me tiene miedo. Buah, tío. Tenía que retirar la ulti mucho más rápido. La he tirado muy, muy... Ah, puto Kha'Zix, tío. Un poquito más y lo mataba, eh. Es que farmea sola ya la puta zorra esta. Te llegaré al corazón. Me voy a tener que mover. Además estoy siempre solo. No sé dónde está Leona, pero... Vale, lo más horno es que me intenté estunear ahora. Lux, vale. No llego. Voy a farmearme a esto. No, no me das. No me das, loco. No me das. Vale, pierdo el gordo por gilipollas. Voy para allá. Hay un puto Kha'Zix. Lo que tarde en llegar. Voy lo que hay. Un poquito más y lo mataba. Porque no he tenido ulti. Además, apreté la ulti, eh. Digo, si la tengo lo mato. Si no, pues nada. Y pues nada. ¿Dónde vas? Creo que no sé. ¡Qué mierda! Su puta madre, tío. Me como yo todos los flashes, tío. Qué asco. No sé si lo mato con eso. Creo que no. Vale. Tampoco puedo seguir. Sí, está bien. El flash en tres. Llego a tener flash antes y mataba a Lux. Nah, paso a gastar el flash. Para matar a una Lux que ya no da oro. Me lo voy a guardar mejor. Toma opciones. No, qué hijos de puta, tío. ¡Qué hijos de puta, tío! Qué mierda, tío. Qué mierda. Tío, vale una justa se va a FK, tío. No me jodas. Qué mierda, qué mierda. Es que me... Prefiero pillarme en la sanguinaria, sinceramente. Hombre, cortar curaciones. Pues ya no lo veo tan tontería, pero por el team que tiene, este cura, este se cura, se cura y se cura. Pero vamos, aún así me la suda, que se curen. La incógnita está hoy en ángel o tirar por la sanguinaria. No, me voy a pillarle al ángel porque además, pero porque está FK... Ah, no, ya no está FK. Hostia, bueno, se calce. Nah, sí. Sí, me voy a pillarle al ángel porque no me lleva para la sanguinaria entera. Si no, me pillaría la sanguinaria mejor, pero bueno. Al menos tengo el ángel. Ahora sí me matan, revivo y a lo mejor les doy por más párpelo. Gracias por el hosting, Ruge. Vale, ya está bien. Estoy yendo, ¿vale? Tengo ulti. Le podemos hacer ahí un all-in, ¿eh? Nah, pero acompañad, tíos. Acompañad con la puta. Estoy muertísimo aquí. ¡Fuck! Qué mierda. Bueno, vale, mateo a mi Kha'Zix. ¡Ah, qué mal! Me posiciono un poco mal, pero porque quería que no... Quería no tener visión, que no tuvieran visión de mí. Va, ya voy a aguantar un segundo más mi Leona. Igual se cagan, tío. Ahora sí que voy a poner la sanguinaria. Ahora sí. Si no, el stream, pues muchas gracias, Ruge. Ruge, Líder. Un abrazo. Sí, hombre, ahora ya el ángel, pues... Me la suda bastante. Es que ni una sí me llega, tío. Nah, pues me quedo con esto. Quiero mi fucking Blue Raid, que diga. Vale, está ahí. Ok. Digo, no voy a ser que justo Valle esté ahí esperando mi Kha'Zix o algo. No me fue un puto pelo. El varón tendría que estar guardeado. No sé por qué no está guardeado. Y no peleéis si no estoy yo. Es que no sé por qué se están peleando si no estoy yo. Es que con una ultimidad en Team Fate es GG, pero claro. La puto es el puto Yasuo, que con el tornado me jode la ulti. Tengo que tener cuidado a la hora de tirarlo. Oh, hijo de puta. Qué rápido está ahí. Sí, sí, lo he visto. A ver si le pilla. Oh, bueno. Gasto Flash. Medianamente worth. LOL, ese flash tío, que tira... oh my god nada, no están los picochillos, estaría bien hacerse el... voy a todo, mira, vamos a por Kog'Maw si, si lo he matado ya de refilón no sé qué coño hace que hace, sinceramente vas varón, uh varón las frutas se las tenéis que dejar, pero bueno es el rojo, se regenera bien ahí dos gordos, pierdo uno, no, fuck, perdí uno ahora sí me piro, quería los dos gorditos, no, tengo uno, vale me quedan 100 segundos al ángel, me dan ganas de quedármelo si, además es que dan a una mierda de oro, tío, qué asco me he pillado una poti, y ya la voy a ver, sí, eso me he pillado la poti, no, ay, que no me lleva, puta madre te llegaré al corazón, son muertos vale, está pulsando top, eh, morde yo no puedo ir tan solo va, bestia, ya la han cagado, me he caído en la puta, voy para allá vale, no, sigo top aunque aquí hay que tener cuidadito, pero es que tienes que aprovechar hay que ser, crea que estoy aquí solo, y a ver si Kain puede matar a alguien vale, ya está, rompí torre, por cierto voy a intentarlo vale, ya está el combo de Miss Fortune, vale, tirar la E, ralentizar al enemigo y aprovecharlo para que, para no fallar la ulti y darle más veces, como con la E ralentizas a todos los enemigos pues tirar la E justo encima y luego la ulti y te vas a dar de hostias coa, me han salvo no me ha lao al gilín ten cuidado, cuidado, aquí, aquí se nos pueden hacer tened cuidadito, vale, bueno nice Drake up y, guau, creí que era alma que mierda fue el daño que hago, Dios madre mía, loco así pide a alguien por aquí desprevenido vale, perfecto Westworld tengo la ulti me gustaría lanzar una buena ulti ahí con todos pegaditos la puta es Yasuo es que el muro de Yasuo me hace un counter bestial tío me jode toda la puta ulti el cabrón por eso es el miedo que tengo nada, podía haber tirado la ulti ahí pero nada, prefiero guardármela tampoco la iba a matar bueno vale GG ahí no podía hacer nada Leona si hubiera tenido el heal pero lo gasté sin querer le dio un click hijo de puta vale, perfecto y estos minions tú, se me han quedado bugados esos tres minions what que cojones tío y esos tres putos minions no sé si los veis hija de puta es por la mierda la torre esta me ha hecho nada y los y los que cojones esos minions me han dejado rayadísimo tío que cojones sus muertos que cojones tío esos tres putos minions tío míralos están ahí esos tres putos minions tío pero toma un bugazo de rayo tío acero de vida sí, sí acero de vida pero ahí está en su cadáver esto tú que canteo chaval me voy a vender el ángel ahora ya así que sea sinceramente cimitarres que no ya está filo a tomar por culo el filo sí además de que la letalidad ya no solo eso sino que el antiechizo ese me puede no, ya esto es land ya, pero es de rayo también así que pero que puto bugazo tío quiero quiero un puto clip tío que alguien me haga un clip de ese bug y lo subo al canal de Twitch es muy heavy tío vale no hijo de puta que asco que puto asco me da tío que puto asco de champ que haces Kha'Zix que haces Kha'Zix que haces que hace niño voy a tomar por culo tío chuparla parla niño a chuparla y estos tres putos minions no puedo golpearles tío que puto bugazo tío cuando suba este gameplay que quiero que me dejéis en los comentarios el momento de ese vídeo cuando lo suba a YouTube que canteo tío pues nada chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente no os ha gustado